Vamos a demostrar que cualquier salida auxiliar de la mesa de mezclas, por ejemplo la salida auxiliar FX-Send, siempre es una salida monofónica. Lo que va a hacer esta salida es sumar todos los canales que le enviemos a través de este potenciómetro rojo FX, ya sean canales monofónicos como el 1 o el 2, o canales estéreo como el 3, 4 y 5 y 6, y una vez los tenga todos recogidos los va a sumar y mezclar para llevarlos en una mezcla única a través de esta salida jack de 1 cuarto de pulgada, ya sea hacia un procesador de efectos FX o a un monitor de escenario o incluso un monitor de estudio como vamos a hacer en el vídeo y que tenemos aquí a la derecha. Por tanto, para demostrar esto, vamos a conectar una fuente estéreo en los canales 3, 4 y veremos cómo se pierde esa imagen estéreo al enviarlo por la salida FX-Send, ya que lo que va a hacer esta salida es sumar los dos canales del compact disc o de la fuente estéreo, los canales L y R o 3 y 4, y enviarlos en una mezcla única hacia el monitor. Por tanto, vamos a empezar conectando el monitor de estudio en la salida FX-Send y vamos a probar con los canales del compact disc. Por ejemplo, vamos a empezar con el canal 3, vamos a subir el nivel de envío hacia la salida auxiliar, aquí tenemos la melodía y en otro canal vamos a probar el canal 4, donde tenemos la base rítmica y lo que vamos a ver ahora es que al conectar los dos canales, lo que va a ocurrir es que se van a enviar los dos por la misma salida FX-Send, por la misma salida auxiliar, de manera sumada monofónicamente. Vamos a probar, conectamos también el 3 y aquí lo vemos. Ahora está saliendo por la salida auxiliar tanto la base rítmica como la melodía, es decir, tanto el canal 3 como el 4. Por tanto, ya no tenemos una imagen estéreo, ya que se están reproduciendo los dos canales por un solo monitor. Es más, para demostrarlo podemos modificar el balance de los canales estéreo, ponerlo, por ejemplo, totalmente a la izquierda y vemos que siguen enviándose tanto la melodía como la base rítmica. Y si lo ponemos totalmente a la derecha, siguen enviándose los dos canales, tanto la melodía como la base rítmica. Por tanto, este potenciómetro no influye para nada en el envío de los dos canales, ya que, como hemos dicho, esta salida FX-Send, cualquier salida auxiliar de la mesa, es una salida monofónica, aunque tengamos una fuente estéreo en un canal estéreo como el Compact Disc. Por último, para realizar esta práctica en casa, podemos conectar unos auriculares en la salida FX-Send y veremos cómo esta mezcla monofónica de L más R, de los dos canales 3 y 4, se escucha solamente por un auricular, solamente por un altavoz, y en el otro no se escucha nada, porque esta salida, como hemos dicho, cualquier salida auxiliar de la mesa siempre es una mezcla única, monofónica.